Se interponía Abbas, la tiene Gaxa, allí va al centro de Gaxa, el arquero, ¡no! ¡Ay, la salvó! ¡No, increíble! ¡Nunca vino a coso igual! ¡La salvó Parker! Nunca vino a coso igual. Pará, por ahí una repetición entra, pará. No, no. Gaxa, Parker que apura, la tiene el arquero.